¡Turkey! ¡Hey! Que despierto Ay, que estúpido ¿Ya está grabando? Si, bata Le acabo de dar tremendo susto a Mari Casi me cago El día del pavo, Turkey Day Hoy es el día de Thanksgiving de dar gracias, hoy es el día del pavo como le quieran llamar Estamos a punto de empezar el juego que le prometimos la semana pasada ¡Ay Mari, nos vamos a quemar! ¡Nos vamos a quemar el culo! Es bastante cabrón porque de verdad que no va a ser fácil ¡Ay Mari, yo no sé! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Ay 6! Este juego se ve peligrosísimo Le vamos a dar a la ruleta está aquí dependiendo el que no conteste bien pues le tiene que dar vuelta a esta ruleta y de ahí vamos a ahí vamos a pagar el gusto por pecadores ¿A Mari? Ajá, así que prepárate ¡Ay coño! Mari, un momento, yo escucho como que eso es un pichón jodiendo Sí, hay un pichón en la ventana ¡Qué hijo de puta! ¿No puedes coger otro momento para joder? Tiene que ser cuando empezamos a grabar ¡Tírale con el rifle! Oye, qué pichón es ese más hijo de la gran puta No sé si se escucha pero bueno, anyway ¿Alguien dijiste? No sé si se escucha Se escucha, hablé como morusco Es esto, es esto, es esto, es esto Ya está Le damos el zapacón ready por si alguien chonkea es una posibilidad de que sea Mari Con salsa picante A ver, no voy a hablar mucha mierda porque puede ser que sea yo ¡Ay, ay, ay! Bueno, este... Cuando usted quiera señorita Ok, pregunto Primero que déjame, déjame Es que vamos a ver un poco la silla, sí Ok, pregunta número uno ¿En qué año los conocimos? En el 95 ¿Y qué pasa si tú ganas? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Porque entonces yo también puse... 95 95 Pues nadie perdió Ok, pues nadie perdió Entonces Ok, esta no me gustó Esto es una pregunta estúpida que no puedo preguntar Esa pregunta es muy sencilla Muy sencilla Ok ¿Mi color favorito? El tuyo Yo me atrevo a decir azul ¿Y? ¿El tuyo? El tuyo en negro Ah, te jodiste Es azul No, déjame ver Déjame ver Es azul, mira Es azul, mira Mírala, así como yo Mira azul Deme, son los dos Azul ¿Qué? Yo contesté bien, tú contestaste bueno Tú me dijiste azul Y el mío en negro Oh, ya, estamos bien al garete El mío en negro Tú perdiste Ajá Y yo te dije negro El tuyo es azul Que yo no sé por qué azul Porque nunca te he visto con ropa azul Yo siempre he usado azul Bueno, tú pareces a este a... Después de un tiempo empecé a usar ropa Ponte la camisa negra Porque siempre estás de negro Eso era antes, eso era antes Ya Digo ahora Tú y yo uno y uno Porque los dos perdimos No, tú pones tuyo No sé, estamos como que un poquito desorientados con este juego Ok, vamos, vamos a darle Bueno Ay madre Take a sip O... Esto no sirve porque me salió que... Que tomemos agua Eso no es No, ese no Ok Y los vacíos, ¿dónde estamos? ¿Los dejaste allá? De verdad, dejélo hecho allá Ya, a lo madre ¿Pero qué pasa con esta producción? Lo tengo que hacer todo yo Sal bien, lo corta Corté Dale a tu gusto O vamos a morir en esta Ok Otra vez Y dice Una gota De cada salsa Una gota de cada salsa Yo te lo sigo Ok, dale Pones tu vasito Y que se vean A mí se me está olvidando también Güey, una Una gota Y que una gota le echó Le echó este Ya aguanta Ya aguanta Mira dos gotas Y que sale Se sale solo Dos gotas Pero es que sale solo Diablo, ¿cuál es ese que está tan oscuro? Esa no pica El habanero ese me salvó Por lo menos en ese lado Ya ¿Y ese cuál es? Garlin Dice Garlin Es Garlin Mira si dice Garlin Salsa de ajo Ok, dale Ya lo digo Creo que no se ve Pero esto está A ver mezclarlo bien A la verdad que no No le dejas el micrófono No lloren Y bébetelo Vamos a ver Ay Tú estás acostumbrado a tomarte cosas picantes Eso va a ser nada para ti Chupa el base con la lengua Ay Ahora me toca a mí Tengo miedo Yo voy a decir que Que pica Pero Ehhh Está más o menos Si pica No te caes a los labios Si te caes los labios Uuuuuu Ay coge Vete pa el carajo Sorry Mira cual me tocó Le toca a Jan otra vez Que le de salsa a Cuidado estás dándole al micrófono con esto Que le de salsa a mi friend So Tú Yo me salvé So ¿Puedo coger cualquiera? La que tú quieras Lo voy a coger este Ah Habanero Ay a mal ahora le dije Que esa era la que picaba Te voy a echar dos gotitas Para que no lloren Ey No especifica verdad Debería decir Si No especifica pues Marín me echo un poquito ahí Ya siento Siento el ardor en mi cuerpo Ok loser Let's go loser Ok Fallamos en Color favorito Ahora Ay coño Comida favorita Tuya La que yo hago No 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 ¿Y cuál es mi comida favorita? Ah Ya me jodí ahí porque ya perdí No, no sé Este Ya lo que tú comes de todo Tú sí que comés de todo Tú sí que comés de todo Arroz con pollo Ya perdiste Ya perdí Estamos confundidos ¿Qué tú pusiste en tu comida favorita? Sándwich de pastrami ¿En serio? ¿En serio? La mía chino Ah Ah pues mira pues Y en serio Porque nada de la casa Eso Te cago Pero Marito El diablo Es que otra vez Ya Ya salió eso Lo puedes echar para atrás Una gota de cada salsa Pero esa es la mía Oh ¿verdad? Diablo Es que tú nunca hiciste el tuyo Anyway Perdimos los dos ahorita Y ahorita tú no trataste Sí lo que pasa es que me salió este para ti Ok sí Bueno Una gota Una gota ¿verdad? Nada más de esta salsa De cada salsa Ahí le echaste como cuatro Porque no hace las cosas con calma Ay es que estoy nerviosa Ay no Ya man Marito está echando como cuatro gotas de cada salsa Ahí está el calma Ahí está el calma Yo no sé si tú puedas con eso realmente Ay Mari Ay Ay le echó como diez Ya va mejorando Ya tiene ahí un jugo de salsa picante Una sopa Una sopa Una sopa de salsa picante Ahí sale una gota Y esa es la menos que pica yo creo Y esa tampoco esa no pica Ay Es poquito Es poquito Siempre Siempre Trata de evitar los labios ¿Pica? Sí Ajá Ay Ay Que le de salsa a mi amiga Dale 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 Echa nada que tú quieras entonces Ah No te voy a dar tan duro Hay dos de habanero No me había dado cuenta Mi amor a mi no me importa Ok Yo le meto todito Ah ok Espérate espérate Mango habanero Acuérdate que yo voy a cocinarlo ahorita Ya ya lo que hay es arroz coca endure verdad Ajá Un poquito más Espérate ahora suelo aquí que se vea Le di el micrófono perdón Ahí no hay nada acá Aquí no hay nada No hay nada Te echo un poquito más comigo no hay problema Dale Dale Echa sin miedo Ya está bien Ahí te bajas una gotita por lo menos Ya me echa más No seas miedoso Porque yo no te voy a hacer lo mismo De eso se trata de nuevo o de Dale Ya ya Esto no es un shot Entra para allá Y si te miras todo esto Me bajó casi Uy Si bajó Ay ay Ya lo que es que va a ser reguero Vamos esperemos que no manche nada Ay Ay Mari Sigue Ok vamos para otra pregunta Sigue Ok Ay comida favorita fallando Ya hemos fallado prácticamente en todo En todo Ahora Bebida favorita Es que tu bebes muchas cosas Ah Es fácil La 2.11 Cerveza barata Ya ya Cerveza barata Te la voy a dar la 2.11 Tu estas jodido conmigo Porque a mi me gustan mucho Este... Fireball Dime Pues ahí ganamos los dos Si ahí ganamos los dos Ahí nadie se da Ahí nadie se da Ok aquí ganamos los dos Ahora ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Para mi Que a ti te gusta el rock Ah... Yo te voy a contestar Que... Es tan mal Porque sabes que me gusta de todo Menos Música Menos que sea heavy metal De la mala Vamos Entonces A ti A ti Y... Yo me voy Ya lo que también esta cabrón Salsa vieja Me paraste Yo perdí mierda Ah pues te toca de ella Dame darle Porque tu perdiste Que mierda Ay... Ya lo di bien tu bro Es que doy Vamos a darle otra vez No... Agua... No va a beber agua Ella no va a beber agua con esta Otra vez te tengo que darle Salsa a mi amigo Oye... Te gusta la salsa No... Te vamos a dar salsa Eso es lo que dices Si mi amor Pero se supone que sea yo La que haga así Te salio esa Tu tienes que beber por mi Jajajaja Dale Mari Coño pero que es eso ¿Cuál es esa? Para que la gente sepa Esas son las tripas tuyas Si Se cuñaron las tripas de Mari Y ya está haciendo efecto Esto sabe mas a... Esto sabe mas a... Ah... Estas bien Esto sabe como que se yo A barbeque Ok Vamos con la otra pregunta ¿Quién cocina mejor? Yo puse tu Porque en verdad tu cocinas mucho mejor que yo Yo puse yo Ah... Perdí No No... No... Estamos bien Si en verdad Mira mira eso Por lo menos por lo menos Ahí me salve Ok aquí te salvaste Nos salvamos Ok Vamos para la próxima pregunta Mari ¿A donde te gustaría ir de vacacion? Ah... Diablo eso es que... ¿A donde a mi me gustaría ir? A ti... Este... Yo diria... No sé... A Las Vegas ¿Cuándo? Yo nunca te he mencionado a Las Vegas Perdiste ya Si ya perdí Porque yo puse California No pero Las Vegas y California es diferente Y para que tu vas a ir para California para las playas Para ir para Las Vegas Está bien Y tu Ay yo no sé porque tu nunca me hablas de tus vacaciones O donde te gustaría ir Pero yo siempre a veces salgo con estupidez Que cada vez que veo cosas así de... De islas y cosas siempre digo algo No sé si te recuerdas A mi me gustaría ir para ahora Ahora Esas serian unas vacaciones bien cabronas Ok pues perdí yo entonces ¿Otra vez? ¿Otra vez? Échale tú que yo me pongo nerviosa Imagínate yo Ay... Siento los bien vinchados Mari no vio lo que pasó Aquí esto se ha desbordado Toma ¿Otra vez? Falta esa Que yo le eché ya Ok Esto... Ahí se me desbordó completo eso ahí Ok... Ay Mari Esa no pica tanto De verdad Yo no creo que ni te moleste Yo creo que ni te va a molestar Ay si pica Jajaja Mari esta colorada Mari esta colorada Pica Me pica toda la boca Todo, 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 todo Tu sabes que yo no soy muy amante del pique Ya veo Yo soy muy malo porque de verdad Yo tengo mucha más tolerancia que ella Y más Mari esta operada del estomago Dale Mari que de aquí vamos para el hospital ¿Qué es lo más extraño que has comido? Yo te lo voy a contestar la tuya Ok Déjame leerla porque se me olvidó Bueno lo más extraño que mi esposo ha comido es una columna vertebral Jajaja Eso fue por un review que hicimos Noooo Me perdiste por puertas de joder Te perducía Ay Mari Yo puse eso Te jodiste Ah Deme Te jodiste Y tu este No se ¿Almeja? Yo nunca he comido almeja Nosotros ya probaste almeja por primera vez Que Mari Oh esa es almeja Ay si Ah pero eso esta Bueno si lo más extraño que he comido La almeja Si Ah pues perdiste Jajaja En verdad Y yo lo más extraño que en verdad yo he comido es tortuga Ohhhh Tortuga este Jajaja Vale no te hagas vamos a darle a esta Jajaja Es que Mari nos calvienta Ay ay ya lo tengo todos los mollos de pique Mira el que toma ¿Qué? Que me de salsa Ayyy Te tocan Bueno Mari Escoge una quesa violenta Es que yo no se de salsa que es violenta esta Jalapeño Jalapeño Ok Bien bajita Ay cual leen El habanero viene siendo la mas Para mi es la mas que me puede hacer daño Las otras no me van a hacer tanto daño Ya sacamos la salsa esa Ya 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 mira Ahhhhhh Jajaja Jajaja Esto es un shot Esto no es Esto no fue lo que salió ahí No llore Bebetelo Jajaja 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 Completo Jajaja 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 Wow, cada gente de forma, la verdad que... Oh my God, estás bien marido. Yo tengo calor. Ok, la última pregunta. La última. ¿Quién manda a quién? ¿Es en serio? Esta pregunta es hasta injusta, de verdad. ¿Qué cojones? Ok, pues entonces inventaste una última pregunta. No, está bien con esa, pero tú sabes que eres tú. Esa es mi respuesta. Está bien, perdonamos los dos. Porque yo puse yo, la mera mera. Y nada, de verdad, de verdad, si el ejercicio no nos va a hacer rebajar, esto nos va a hacer rebajar. Y los vamos a despedir con un choc. ¿Un choc? Un choc, un choc, un choc, un choc y un huap y lo que sea. ¿De cuál, de cuál? Tú coges uno para mí y yo cojo uno para ti. Mami, si me dices que cojo uno para ti, yo soy tan sangra, no tan estúpido, pero voy a coger uno bien suavecito. Escoge tú, escoge tú. No me importa, yo cojo cualquiera este. Ya luchó de eso, Mari. Oye, hoy es el día de acción de gracia. Nosotros decimos del pavo y yo creo que no va a haber pavo hoy. Habanero. Ok. Mañana vamos a estar, este... Ok, dale, coge el turismo negro. Tirándole lava al inodoro, definitivamente. Yo me voy como habanero porque tú estás con habanero. Ay, no, pues yo voy a echarme más porque... Ah, pero Mari, ¿qué carajo es esto? De verdad, Mari. ¿Tú dijiste? Ya, Mari. Bueno, suscríbanse, denle me gusta, dale a la campanita. Eh, todavía. Todavía. Esa es la de... Vamos a despedirlo. Ok, vamos a despedirlo. Llorón. Y pues estuvimos un poquito confundidos con eso de las preguntas. En este caso, después lo vamos a hacer otra vez mejor. Sí. El de verdad lo escribimos a los locos ahí hace unos minutos atrás. Pero vamos a hacer otro video con lo mismo, pero no con salsa picante, sino con alcohol, que es peor. Vamos a embojacharnos. En vivo. No en vivo, pero... Nos vamos a comprar vacardí. 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 Ah. Ya, lo vamos. Vamos para encima. Pues nada, pues nos despedimos. Nos vamos a despedir con un chat. No olviden suscribirse. De salsa picante. Recuerden que este canal está progresando poco a poco. No se olviden de nosotros. Nosotros nos vamos a olvidar de ustedes. Comenten. 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 ¿Qué te cuesta? Si ves el video, pueden comentar. No lo estamos obligando. Comenten, puñeta. Comenten. No, 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 no. Vámonos, Mari. Ok. Que tenga buen día. Salud. Salud. Llorón. Que la pasen bien este día Acción de Gracias con sus familiares. Y cuídense, que la cosa está mala. Bye. No, el botón me sugera presión. ¡Está bien! No, tengo una ansia. Vale, va chonk. Espérate que sega el agua. Sega el agua. ¡Hajajajaja!